¿Qué es el PMU por la Vida? ¿Qué es el PMU por la Vida? ¿Qué es el PMU por la Vida? Para apoyar de manera psicosocial a las familias que se ven afectadas, a la población civil de este sector, de este corregimiento y del municipio de Puerto Rondón. Permanecemos las 24 horas activos este PMU para determinar las acciones que determinen esta situación en aras de lograr también conjurar la preservación del orden público en el departamento de Arauca. ¿Qué es el PMU por la Vida? La Vida está estable, sin embargo hemos actuado activando los protocolos, los protocolos de seguridad, de atención psicosocial, de medicina que se requieran. Estamos atentos a las 24 horas para cualquier eventualidad. Aquí lo importante es proteger precisamente la integridad de nuestros habitantes en el departamento de Arauca. ¿De cuántos heridos sale? ¿De cuántos heridos muertos le ha informado a las fuerzas militares? Bueno, el número exacto está precisamente por determinar, estamos en esa labor precisamente las autoridades, el ejército, la policía, la fiscalía están también presos a llegar al territorio precisamente a recuperar y determinar con exactitud un número de los heridos, de los combatientes.